Bueno, lo que quiero decir es dar primero, antes de todo, felicitar a Atleti por su logro, logro contento por lo que han hecho, se lo merecen y ya está, nosotros lo mandamos. Además, a mí Juan Fran me cae bien, entonces no le tengo que decir nada. No, lo que hay que hacer es felicitar al nuevo presidente, a Luis Rubiales y nada, es la bienvenida y que trabaja, yo creo que es lo que ha dicho, que quiere trabajar bien y ya está, es como también lo ha dicho nuestro presidente, hay que felicitar y nada más.